Mira, lo que Dios quiere es que seamos santos. No es que... Mi esposa me decía Ay, pero... Santo es que uno trate. Yo le dije, no. Cuando una persona dice, yo voy a tratar es que no lo hace. Esa es la experiencia que yo he tenido, pastor. Cuando una persona, ay, sí, yo voy a tratar, cuando va a tratar es que va a fallar. O lo haces, o no lo haces. Frío o caliente, de ti Dios te va a vomitar. Así es. No hay entremedio, pastor. O lo hace, o no lo hace. Dame la palabra, porque entonces voy para el otro. Y así es. Y dice el 6, dice así. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo ¿Quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano de todo? No de cosas pequeñas, de todo. Jesús le dijo ¿Quieres ser sano? Y se lo dijo con el poder de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Con el poder de Dios quieres ser sano. Tu corazón quiere ser sano, quiere que te sana. Quiere que tu mente seas sanada. sanada. Hoy tu mente va a ser sanada. Hoy sales tú y tu mente. Hoy de aquí adelante, hoy todo va a ser diferente para ti. Completamente diferente. Porque Dios va a ser la obra. Dios te va a usar de una manera increíble. De una manera que tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Te vas a sorprender desde ti mismo porque no eres tú, es Dios en ti. Eso la gente no ha entendido que no somos nosotros sino Dios en nosotros. No te me vayas. Perdona que tengo ahí paradito, no te me vayas. Todavía tengo algo para ti. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Cuando el Señor le... Cuando el Señor le hace estas preguntas a este hombre, eso estaba... Dice que eso estaba lleno. Lleno de cojo. Había un montón de gente. ¿Por qué no dice la palabra que él sanó a todos los que estaban allí? Quizás lo hizo, no sé. Ahí no lo dice. Él pudo ver sanar a todos. Pero él quería mandar un mensaje que la gente no lo cogía que es el mensaje que está mandándole a todos nosotros aquí hoy. Y es de los 38 años del tiempo que estás tú, el tiempo que llevas tú que si vas a seguir en el desierto. ¿Y sabes qué? Dice el... El hombre le dice al Señor. Pero nosotros nos quejan tanto. Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Tú sabes por qué dice él eso? ¿Tú te acuerdas de la foto que yo te di? Él sabía que ese estanque era bien profundo. Y ese hombre no caminaba. Y si ese hombre se trataba de meter solo al agua, porque siempre tenemos la duda. ¿Para qué? Dice, me meto y entonces me metió el otro y entonces yo me voy por ir para abajo y me ahogo. ¿Quién me va a sacar? Si no hay para nadie que me lleve. ¿Quién me saca? Yo lo hubiera hecho también. Yo lo hubiera pensado. Pero ¿sabes qué? Yo lo escogí a él no solamente para sanarlo de tanto tiempo que llevaba enfermo, sino para también darle en la cara a los fariseos después de los judíos. porque ese día que él hizo eso, vamos a ver más adelante. Dice, Jesús le dijo, levántate, dame un favor, acuéstate aquí. ¿Sabes qué? Yo traje esto porque esto es en el tiempo ese, los lechos, eran así mismos, pastor. Eso mismo era. Dentro de ahí de pajas, de unas pajas y las amarraban con los mismos perrucos y con los de estos de las ovejas que hacían que tejían y todo y ahí lo hacían. Y estaba este hombre ahí, levanta la cabeza y tu papá estaba ahí. ¿Qué te pasa? Levántate, te dije, levanta, toma tu lecho y anda. Dame tu mano. Sí, yo te dije, levanta. Él dio un mandato, estamos hablando de las leyes, estamos hablando de lo que Dios te está diciendo hacer. Dios te está dando un mandato, te está diciendo, coge, levántate, levántate, recoge el lecho y anda. Ahora, para ti ahí, quédate con el lecho y ponte la cita de la mano. ¿Sabes qué? Mira, mira que grande es Dios, pastora. Dios es grande, porque cuando él le dijo a él, levántate, él le dijo, él podría dejar el lecho ahí. no, 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 levántate, coge el lecho y anda, porque era el hijo de Dios. Hubo sanación, aleluya, hubo misericordia por ese hombre. Pero a la misma vez había una enseñanza que había que aprender, que tenemos que aprender todos nosotros aquí en la casa de Dios y es que tenemos que tener misericordia de todo el mundo, no importando el pecado, no importando como luzca, no importando la situación, no importando lo que sea. ¿Por qué? Porque a eso nos ha llamado Dios. Es el ejemplo que nos dio. Esto tipificaba muchas cosas. Vamos a empezar. Cuando él levanta el lecho, lo que le está diciendo, coge todos tus problemas, coge todo lo que te estaba arrastrando, todo lo que te tenía que ir dando vuelta en el desierto por 38 años, recógelo y vete y llévatelo contigo porque ya no le haces falta, ya cruzaste el arroyo. ¿Qué dice? El hombre fue obediente, ¿verdad? ¿Y qué dice después? Dice aquí la palabra. Santo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado es día de reposo no te es listo llevar tu lecho. Dios mío. Eso es como mire pastores, eso es como aquí, usted está aquí, ¿verdad? Y usted dice oye vamos a orar y hoy es oración nada más. ¿Sabe? Aquí no se permite más nada. Oración. Esto no es los judíos, no estoy hablando de usted en particular. pero es como un ejemplo y que esté aquí con un mundo orando y que venga alguien que haya venido enfermo y venga a gritarle a dar vuelta y a correr por toda la iglesia a eso es san, soy sanado, fui sanado, fui sanado y venga el pastor le diga mira callate la boca y siéntate a orar pero pastor fui sanado que te siente oye que ignorancia que ignorancia ¿sabe lo que era? Ellos no entendían lo que era celebrar el día de reposo ¿no entendían? Los mismos que estaban por allá dando vueltas en el desierto dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas por todo el desierto haciendo las mismas los mismos misterios la misma tontería eran los mismos que estaban diciendo al hombre oye en pocas palabras ¿por qué tú estás caminando? Ellos sabían que llevaba 38 años ellos no lo cacharon no lo pudieron recibir yo no sé si tú lo estás recibiendo aquí hoy yo no sé y si no lo estás recibiendo dímelo porque te lo repito de nuevo te lo explico de otra manera habían 38 años que llevaban en el desierto por ser desobedientes este hombre llevaba 38 años ahí acostados esperando por un milagro para cruzar el arroyo pero los fariseos vienen y le dicen después que Jesús lo cura dicen ¿qué rayos haces tú con tu lecho en la mano? oye ¿quién te dio permiso? en otras palabras aquí los que mandamos somos nosotros mira cómo estamos vestidos aquí estamos mejor vestidos que tú y nosotros somos los críticos que somos santos que somos de la iglesia nosotros somos los únicos que podemos entrar al templo nosotros somos los únicos que podemos hacer y deshacer tú no puedes hacer ni deshacer nada tú no puedes aquí hacer absolutamente nada gloria a Dios gloria a Dios que Dios es el poder gloria a Dios ¿sabes por qué? gracias a Dios porque eran unos envidiosos eran unos religiosos yo les doy gracias a Dios que tiene esta iglesia aquí no hay de eso aquí no hay de eso y si hay alguien yo lo voy a coger lo voy a hacer así lo voy a hacer como los guerreros le va a quitar la vida a Dios no le gusta gente religiosa a Dios no le gusta gente que apunta el dedo lo que Dios quiere es que nosotros nos unamos que nos amemos lo que Dios quiere es que nosotros estemos juntitos lo que Dios quiere es que nosotros nos digamos oye ¿cuándo te duele? ¿te duele aquí? Feli le dame acá espérate le dame a tus ovidos ahí para que se te quite y ya o te hace falta una crema o algo y que ponga la crema y que la busque si no la tengo que vaya y la compre a la farmacia y que vaya y le ponga la crema y que vaya y le ponga la crema y que le ayude con ese dolor con ese dolor del corazón que Dios va a reparar con ese dolor de cabeza con esa situación con esa enfermedad oye verdad que era uno fresco perdónen que lo vea así hay gente así gente fresca gente que no tiene no tiene el calibre para hacer lo que están haciendo porque lo están haciendo para ellos mismos eso es lo que hacían los fariseos todo lo que estaban haciendo lo estaban haciendo para ellos mismos y dice el hombre le dice a los judíos el que me sanó estoy brincando para avanzar el que me sanó el mismo me dijo toma tu lecho y anda ¿sabes lo que le estaba diciendo ese hombre? déjame decirte si en aquel entonces esos hombres tenían tanto poder los fariseos judíos porque él sabía porque él sabía lo que era cargarle el lecho que no era apropiado se supone que nadie consiguiera nada ese día era día de reposo nada de trabajo se consideraba trabajar pero lo que estaba sucediendo era que Jesucristo no solamente lo sanó estaba diciendo ustedes están mal están celebrando tonterías la aseveración es que ayudes a que tu hermano se salve a que ayudes a que este enfermo sea sanado a que llores a que busquen de la presencia de Dios a que te una más a tu hermano a que lo ames más a que te sientas por él que sientas su dolor a que puedas servirle a Dios en espíritu y en verdad y puedas entender lo que Dios quiere hacer no sabes que le dice como ya dije el que me dijo que cogiera mi lecho que me levantara y cogiera mi lecho y siguiera andando eso fue como lo dijo que viene tu a engañarme a mi no lo dice así pero yo lo voy a poner acá y que viene tu a decirle a mi mira esa era tu y mira que viene a decirle a mi que yo ahora voy a la iglesia y que decirme ahora a mi que porque yo hacía esto y yo hacía aquello otro y que ahora y que estaba despegado ahora no ahora estoy limpio ahora estoy más limpio que ellos mismos que yo estoy vestido completamente en un traje precioso limpio para estar sucio completamente de alento para afuera para tu estar completamente limpio eres completamente limpio en el nombre de Dios poderoso que fue Jesucristo gracias a Dios el que lo limpio pero laón y eso tampoco lo entendió eso son otros cuarenta como dicen por ahí tampoco se entendían quien era el que le estaba alrededor de ellos dice que a ellos vino pero ninguno de ellos lo recibieron ¿verdad? dice y el que había sido sanado voy a terminar aquí ya pronto el que había sido sanado no sabía quien fuese el que había sido sanado no sabía quien fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba entre aquel lugar eso tiene que estar lleno Jesús estaba en unos sitios donde tú no puedes ver ni la cara si se te va alguien que tú andas con una persona lo que le ves es la cabecita de lejos y a veces no saben si es o no como cuando vas a Disney o esos parques así grandes yo me imagino que estaba así porque eso estaba lleno ahí de cojo y cuantas cosas no podían ir al templo no, estaban buscando la única esperanza que tenían eso dice el que había sido sanado no sabía quien fuese porque Jesús se había apartado de la gente entre la gente que estaba en aquel lugar después halló a Jesús en el templo ¿sabes? ese es otro significado que ustedes lo saben porque ya Dios se lo está explicando yo se lo estaba diciendo yo se lo está haciendo ver ustedes ¿tú sabes por qué él corrió al templo? porque habían sido 38 años que ese pobre hombre no podía entrar al templo de Dios y ahora podía entrar porque estaba limpio ahora si no tenía pecado no podían los fariseos decirle tú no puedes entrar aquí porque tú estás en pecado tú estás paralítico tú no puedes tocar las puertas tú no puedes entrar por las ventanas tú no puedes entrar por el techo no se te ha permitido ni siquiera acercarte a nosotros porque nos ensucias de pecado a todo Dios 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 aleluya pero corrió corrió al templo tú te imaginas yo no sé ustedes pero ¿sabes qué? a veces yo estoy en mi trabajo y yo sé que aquí hay servicio y yo trabajo demasiado de muchas horas y estoy ahí estoy ahí y mi pensamiento es que bueno ¿qué está pasando? tú te imaginas tú es un día o una semana o dos imagínate tú 38 años sin misericordia de hecho pedesta significa la misericordia y eso lo veo yo aquí misericordia este es pedesta pastor esto es un un tipo pedesta va a ser una piscina donde la gente va a venir a entrar y no van a querer salir ella misma me decía yo voy a esa iglesia y no me interesa si la gente porque la gente le pregunta siempre nunca falta la gente me pregunta pero esos solamente son hispanos y él dice sabes que yo a mí no me interesa si hispano o que sea pero yo siento la presencia de Dios cuando le voy a decir qué lindo qué bueno entonces qué entonces qué qué vas a hacer tú qué vas a hacer tú y aquí para terminar y y combinar con esto puedes sentarte ¿verdad? ¿verdad?